El alce en un significativo número de productos de la canasta familiar está afectando el bolsillo de los consumidores, quienes manifiestan que a la hora de comprar gastan más dinero y llevan pocos productos alimenticios a sus hogares. Entonces todo lo encuentro carísimo y me ha afectado bastante. ¿Espera usted que baje esto? Ay sí, yo espero, confío en Dios que así sea. Mire que una libre de queso una la conseguía en, pues lo en general era 5.000 pesos y ahora está 6.500 pesos. ¿Y el tema de verduras también? Costoso, bastante costoso. Han subido casi el 50%. ¿Están iguales? Igual, todo caro. ¿Todo caro? ¿Espera usted que los productos vayan disminuyendo de precio? Claro, no es de plátano, yuca, todos los artículos están súper carísimos, todo, todo. ¿Eso afecta el bolsillo de los consumidores? Claro, mira aquí llevo yo 20.000 pesos, no llevo nada. Explican que es lamentable que los perjudicados con este paro camionero sean los consumidores, quienes deben ingeniárselas diariamente para comprar los productos necesarios para alimentar a sus familias. Telenoticias, para estar bien informado.